Era una redondilla para este payador Julián, que nos ha venido a ver desde tan lejos y a recibir esta copa. Así que por lo tanto, yo lo único que pido es que no se me metan acá todos en el escenario, que estén solo los payadores, porque si no, yo no puedo hacer el homenaje. Siempre lo hice así, que estén los payadores para la redondilla y que hagan una redondilla con mucho cariño para todos. No sé, lo hacemos acá. Bueno, acérquense al micrófono porque no tengo micrófono. Bueno, don Héctor. Una, dos, dos, uno. Bueno, hoy quiero que entregue la copa, no entregaba yo, que la entregue Doneto Ramírez y así, sucesivamente, todos los años, va a entregarlo a un payador. Bueno, es un honor, un honor, y no se espera menos de la salicera que siempre nos convoca, siempre abre su corazón para que entre los payadores y siempre está pendiente del canto del payador Julián. Siempre está pendiente. Sabemos que tú sos de los pagos veteranos, argentinos, pero que has venido hoy de lejos y qué compromiso para mí, capaz que yo no soy tan paquiano con estas cosas. Pero, en mi pago, servillero, quiero dejar este verso, tal vez que tenga un esfuerzo, pero saldrá bien campero. Quiero ser bien sincero, y mis versos aquí van, seguro que con afán, y es justo que uno lo evoca para entregarle la copa al buen amigazo Julián. ¡Bien! Tenga, contestá nomás, conteste. Esta copa me ha entregado, Ramírez en esta ocasión me ha llegado al corazón y me deja emocionado. Dejo los trinos templados en esta patria campera y agradecer, yo quisiera, así sin el instrumento, por tener tanto talento a esta noble servillera. La copa de la Hidalguía, gran premiación de las artes, por quien anda en varias partes y llevó a la patria mía. La gente, la gente con alegría lo aplaude con tanto afán. A este hombre, que es un titán, que escucharlos con vida, y el homenaje es en vida, hoy para Miguel Julián. Y con la voz armoniosa para alegrar la reunión y lo hizo de corazón mi buen amigazo Sosa. Hoy mi corazón redosa y debe ser de alegría, aunque no en la patria mía, y le digo con coraje, por recibir el homenaje que sirve de la Hidalguía. Fallador de Alto Mirano, creo que bien entendí. Lo acompaño por aquí, buen amigo, buen paisano, con el corazón humano, le digo a este argentino, porque sepa que yo opino, mientras que mi canto cae, ha llegado al Uruguay, recorriendo el camino. bendita tierra campera, en una forma macabra, gracias por esas palabras, al buen colega Cabrera. hago decirle, hago decirle, quisiera, esta noche, sí señor, con fuerza, con esplendor, por mostrar la bizarría, y toda esa hida al día que lleva este espallador. la copa de regalía, debe ser como un crisol, o como la luz del sol, queriendo alumbrar un día, porque lleva la poesía, que lleva esta realidad, y que tiene en la mental, tu bandera y mi bandera, y entonces, que así dijeran, esto sí que dio la mano. por ser grande entre los grandes, mejor entre los mejores, de los viejos payadores, acá está Jadón Fernández, este verso que se expande, firme con Muñoz, tanto recuerdo me trae, por la parte que me toca, y aparte de esta copa, llevo todo el Uruguay. ¡Gracias! Payador, canto sencillo, que nos vive sacrificando, y hasta el cielo está llorando, por la calle de San Grillo. Humilde canto sencillo, de noche, mujeres, vino, canto que ganó el torbellino, vos, y tu guitarra, erguida, andás gastando la vida. Gracias. Gracias, hermano feliz. Querido Mario Cabrera, te encontré por muchas noches, de ver su hacienda, de roche por nuestras patrias enteras. Gracias decirte, quisiera, firme como Muñoz, otro recuerdo me trae, y para hacerte sencillo, te encuentro hoy en Rosarrillo, de gran suelo en Uruguay. Como el serriero, yo me podía negar, el poder de saludar, de gaucho compañero, por eso decirle quiero, con un acento genuino, ya que tratan el camino, es posible, desde el trillo, así le dice el castillo, adelante, buen argentino. Aunque los años avanzados, sigue muy firme en el trillo, mi buen amigo, Castillo, que también me ha saludado, yo me quedé emocionado, y pongo la inspiración, está en sentido, el fogón, poniéndolos por menor, y a todos estos payadores, lo llevo en mi corazón. Las provincias sean unidas, desde el río de la plata, y a un héroe, en palabras sensatas, de un ejemplo a la vida. Y hoy hay dos patrias unidas, a lo largo de mi camino, no sé, qué despara el destino, talladas y contrapuntos, pero vamos a seguir juntos, uruguayos y argentinos. Gutiérrez, mis compañeros, mis compadres y mi hermano, y en un apretón de mano, quise decirle te quiero, o viejo, o viejo gaucho, campero, firme como en Yanduvay. Y estoy pensando, caray, a la vera del camino, sos patria en suelo argentino, y patria acá en Turuguay. Bueno, yo quedo emocionado, porque recorrimos muchas provincias argentinas, son 24 provincias allá en Argentina, y con Julián hemos andado 16 provincias. Tuvimos en la fiesta del caballo, tuvimos con el chapeño en Salta, en nuestro Catamarca, el de Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, y la verdad, que un día, floreció la esperanza, como florece cuando nace un niño. Y yo andaba de gira por allá con él, y la madre me dijo, si yo quería ser el padrino. Y yo le dije, yo vivo en Uruguay, mucha linda ansia, ya tengo unos años, no dice, pero Julián quiere que sea el padrino. Porque hemos hecho una junta, hemos cruzado y hemos dado, no es vanidad a los pedidos, los más grandes escenarios argentinos. No solo en Finitiada, sino también en Festival. Y después se llegó el día de bautizados, y el padre cura de ahí, de firmar, hizo colectivo el bautismo. Hicimos una improvisación, volviendo, y dejamos a la gente llorando todas, y esas cosas lindas que uno le queda, lo dice, lo dice. Todo esto es una emoción, una recordación hermosa, que ha hecho Juan Pedro Gutiérrez, y la verdad, son cosas lindas, porque, nombrando el bautismo, para nosotros, al menos para mí, que soy cristiana, y Mariana, se pueden imaginar. Es una emoción hermosa, hermosa Julián, un recuerdo precioso. La verdad que sí. Martín Pincén, se llama mi hijo. ¿Por qué Pincén? Algunos dirán, Pincén era un gran cacique, aquel que en Potrillo Oscuro, lo encerraron a los 71 años, Potrillo Oscuro, una estancia, que pertenece a la Pampa, un ranquelino, cruce con Araucano, y Pincén significa, en la lenguaje aborigen, hombre de palabra. Por eso le puse Martín Pincén, a mi hijo, el más chico, que tiene ocho años, y bueno, el compadre, Juan Pedro Gutiérrez, el padrino, y a mí también me llena de emoción. Qué bonito, qué bonito. Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso, porque la verdad, es hermoso, cuando se reúnen, se hacen estas redondillas, de parladores. Y yo la verdad que, no tengo palabra, nada más que, agradecerle infinito, a ustedes, payadores, que la verdad que me inclino, ante ustedes, porque son los más grandes, que tenemos. Ojalá, ojalá, la gente reconociera, lo que es el payador. Sí, perdonen que me emocione, pero, amo a los payadores, daría la vida, a los payadores. Yo sé, yo sé que, es fuerte lo que está pasando, en esta noche, pero quiero agradecerle, a todos los payadores presentes, a usted, querida hermana servillera, por todo lo que hace, por nosotros, y por todo el esfuerzo, que pone, para que nosotros nos llevamos. Esto, esto para mí, significa mucho más, que un sueldo, que vengamos a ganar. Esto queda, para toda la vida, y van a estar, en la ventrilla de mi casa, como tantas otras cosas, que hemos recibido a lo largo, y esto es lo más importante. Yo no me lo hubiera perdido, por nada del mundo, y acá estamos presentes, porque, esto es lo que nos llevamos. Esto es lo que nos queda, después de, andar en algún recorrido, o encontrarlo en un encuentro, lo que sea. estas emociones, que no a cada rato se ven, y que tengan el gesto, para mí, para un servidor de otra patria, aún más grande, y el más grande, lo que tienen ustedes, los uruguayos. No me puedo decir, ni una queja, de presentar, de este suelo, bendito y hermoso, porque a mí me da mucha emoción, llegar a este pago. Y hoy, hace un rato, por ahí le decía, a un amigo, que tengo, que no es de, casualmente, no es tan torpe, un amigo de toda la vida, que desde hace veinte y pico de años, que venimos a esta patria, yo siempre, que voy al Prado, me quedo en la casa de él, que Horacio Barriento, que está por allá, le decía, hermano, tengo unas ganas, de venir a esta patria, tengo unas ganas, yo sé que, a lo mejor, tan difícil, como nuestra patria, pero, acá se encuentran cosas, que no encontramos por ahí. Acá se encuentra gente buena, se encuentra el corazón abierto, que lo reciben, como lo reciben ustedes, con un respeto tremendo, que hay que andar, y recorrer la patria uruguaya, para saber que hay buenos gestos, vuelve a preguntar, cualquier gaucho, y cualquier pago, deje una dirección, y se esfuerza, para explicarte, para que llegues. Casualmente, cuando veníamos, una chica, en una estación de sacrificio, le dijimos, no nos manden el teléfono, y se preocupó, llamó otra gente, y averiguó, cómo era para solucionar el problema, no quiero que se vayan, sin teléfono, y no nos conocían, esos gestos, que tienen ustedes uruguayos, no nos podemos olvidar nunca, y ojalá, que la vida me permita, aunque sea, venir un año o dos, a vivir en esta tierra, porque la verdad, que me encanta, y la siento como mía, porque encuentro tanta gente, como ustedes, que están siempre apuntalando, lo nuestro, desinteresadamente, y es cierto, que estamos en un momento difícil, pero esto, esto se logra, con esfuerzo y con visión, como lo tienen las servicieras, y estos muchachos, que también vienen acá, también, gracias a todos, y ustedes tienen uno joven acá, un hombre joven fuerte, que pone ganas, que es el Diego Sosa, que hace años, que yo le vengo diciendo, que va a ser historia, como pasaban en esta patria, señor cantor, excelente guitarrero, y un pibe humilde, que viene bien de abajo, y ojalá, que lo logre, y lo vierne mejor, en escenario, de esta tierra y de la mía, porque sí que es un achador del canto, y a veces, hasta solo, medio alejado, de muchas cosas, pero es el Diego Sosa, y es curtido, y sé que va a llenar, y yo le digo, gracias a todos ustedes, por estar presentes, gracias Diego Sosa, pontería a todos los muchachos, que tendría que nombrarlos nuevamente, pero les agradecí, en un verso, gracias a todos. Bienvenido, pero no curiado, yo voy a tener, la bandera de los payagores, yo voy a tomar la palabra, para que la lleves a tu tierra, y la tengas, puesta en un lugar de tu casa, como un homenaje, a nosotros, a los uruguayos. Gracias, gracias Diego nuevamente, en esta tierra, tan vera, y me llevo esta bandera, como un pueblo, hoy presente, trato de ser consecuente, y le digo la verdad, con toda sinceridad, poniendo la inspiración, dejo, hasta mi corazón, y hasta otra vuelta será. Bueno, yo quería decir, miren ustedes, Julián, y este gran cantor joven, la juventud es primera vez, la de la estación de la vida, y la juventud, es la que tenemos que apoyar, porque hay que nutrir, la sabia nueva, a los viejos bajos, que se va a quedar Julián, para estar con el compañero, el 25 de agosto, festejando, la declaratoria, de la independencia, en Florida, en Potros y Pal, que organiza, este, Diego Sosa, así que están todos invitados, eso me había quedado, y, quería comunicarle, a todos ustedes, muchas gracias, yo también les dejo, lo que puedo dejar, porque aunque estoy, este, un poquito, con unos años, pero la juventud, puede estar afuera de una cosa, pero la juventud, se lleva adentro, muchas gracias, y hasta siempre, amigos, para que nos encuentro, y a todos los colegas, a todos los colegas. Bueno, ahora vamos a, a seguir con los payadores, porque vamos a, agarrar, y, ah, pero, bueno.